¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? De nuevo aquí, Seifer. Les traigo el día de hoy un unboxing que vamos a hacer de Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4. Sé que ya pasó un poquito tiempo de que se estrenó, pero bueno, de todas maneras para que sepamos exactamente qué es lo que podemos esperar de esta versión. Que se supone que son la celebración de 20 años, se supone que trae todos los DLCs que trae ya el juego de Xbox. Y entonces, bueno, vamos a ver qué trae. Aparte creo que trae un libro o algo así. Así que bueno, para que no nos cuenten, aprovechando las ofertas de este fin de semana que hubo en PlayStation, vamos a sacar la herramienta unboxeadora. Y ver qué es lo que podemos esperar. Entonces, bueno, la verdad es que esta va a buen precio. Digo, jugué el primero obviamente, jugué la versión, bueno, el primer Tomb Raider que es para, bueno, lo compré yo para PC. Me gustó mucho, lo disfruté como enano. La verdad es que este reboot me gustó mucho. Creo que le da otro sentido a la franquicia que a lo mejor va a ayudarle, ¿no? Entonces me gustó mucho. Entonces dije, bueno, vamos a probar esta versión de PlayStation 4. Voy a ver qué tal está, ¿no? Porque además se supone que, bueno, pues trae más, más, más cositas interesantes. Entonces, bueno, sí, así es, lo compré en Liverpool. De hecho me costó 800 pesos mexicanos, que son aproximadamente unos 40 euros. La verdad es que, digo, pues para la versión que es, pues parece que vale la pena. Tenemos en el lomo que trae 20 años, en relación de 20 años. Aquí lo pueden ver. Y por atrás, bueno, pues todo lo que. Todo lo que nos ofrece el juego. Y bueno, de este otro lado exactamente lo mismo. Y bueno, en la portada, ¿no? Entonces vamos a sacarlo. Que además tiene como esta especie de cromo. No sé si se alcanza a ver. Más o menos. En la, este, en la portada principal, ¿no? Bueno, esto la verdad es que es una belleza. Si lo ponemos por acá. Como pueden ver, sí, o sea, trae una especie como de libro antiguo. De hecho, me parece, si no me recuerdas, algo parecido al diario de Lara Croft que encuentras en el barco en el primer. A ver, o a lo mejor estoy yo ya muy jeropa y ando inventando cosas. Pero la verdad es que está muy bueno. Este, trae el logo de 20, ¿sí? De 20 años. Y bueno, se ve así como si estuviera bastante maltratado, ¿no? De este lado, Square Enix, Crystal Dynamics, bueno Dynamics, y por el lomo del libro, ¡ay, ve que bonito! Las distintas herramientas, ¿no? Esta herramienta que utilizamos para escalar, que no me acuerdo su nombre. Esta debe ser, creo que las mejoras del arco. Estas son las skills de este, para matar. Y esta no la conozco, pero debe ser, pues, para craftear bombas molotov, chavos, ¿no? Y así incendiar a todos los represores y malditos desgraciados, ¿no? Vamos a ver si no tiene ningún código por aquí, ¿no? Parece que no, muy bien. Lo abrimos, pues sí, y trae un libro. La franquicia de Tomb Raider celebra... No sé si significa Mindstorm, pero una mayor, no sé qué, este año. Y queremos celebrar esta ocasión con esta adhesión limitada del libro, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, es como, me imagino que es un agradecimiento para los fans. Trae, entre otras cosas... Imágenes de lo que parece ser... Podría ser la mansión Croft, o no sé, o otra casa. O a lo mejor hasta una mansión Spencer. Quién sabe, con eso que sí. Ya va a salir... Bueno, y etcétera, ¿no? Trae muchas... Imágenes que... Parece que valen mucho la pena. Esta es la nueva Lara. La verdad es que nunca fui un gran fan de la saga. Creo que jugué Tomb Raider 2 de PlayStation 1, por supuesto. Y la verdad es que sí, me pareció bueno, me gustó, pero... Bueno, en realidad creo que ni siquiera lo acabé. Era bastante complicado, mareaba mucho, la cámara no ayudaba. Pero, en fin, ¿no? La verdad es que este reboot me gustó, como dije antes, me gustó mucho. Y bueno, y solo he escuchado buenas críticas de este... De YouTube. Obviamente no iba a dejar de jugarlo. Y sobre todo menos este precio. La verdad es que yo se los recomiendo mucho. Si son fan de la saga, bueno, pues... Ni pensarlo, ¿no? Por este precio, mucho más. Y si no lo son, la verdad es que también, porque es un juego muy divertido. Este también debe serlo. Y es más, les quiero mostrar. No era fan de la saga, pero por aquellos años... Había este producto. Que era una... Memory Card, obviamente, de Tomb Raider. Había dos. Era una de la WWE, que traía un luchador. Y otro que era el de Lara Croft. Obviamente todo el mundo pedía esta. Y no sé, no he visto tantas. Y obviamente esta Memory Card, pues vale oro, ¿no? Porque además aquí vienen todos mis... Todos mis archivos de aquel entonces. Y pues creo que... Bueno, para mí, pues es una... Es una, este... Reliquia, ¿no? Ya tengo que cuidar mucho oro. La verdad es que estaba muy bien hecha. Daría mucho la pena esta. Pero en fin, bueno, este ya está más que... Ay, más que... Ah, sí, de hecho... Sí, traía el... El número, porque se volvió ahí. Focó. Focó. Bueno, traía el número porque venían seriadas, ¿no? Y este... Ahí está. Entonces, bueno, pues... Eso era por aquellos años. Estamos hablando de 1900 y muchos. Pero bueno, pues este fue el unboxing. Espero que les haya gustado. Se los recomiendo mucho. Aprovechen la oferta. Y este... Y bueno, pues agradecerle a Squaresoft que... Digo, a Squarenix que haya retomado la franquicia. Bueno, que la distribuya, ¿no? Porque, bueno... Creo que este tipo de juegos vale mucho la pena. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Que les haya servido. Dejen sus comentarios. Si es que quieren agregar algo más. Y bueno, pues por lo pronto, un saludo. Y hasta luego. ¡Gracias!